Hoy en horas de la tarde se conocerá la medida de aseguramiento que le impondrán a las cuatro personas señaladas de asesinar a un venezolano al interior de su vivienda, ubicada en la urbanización OGB al sur de Valledupar. En ese momento llega una persona de estatura media, de contactura delgada, el cual vestía un suéter de color negro con el cuello de color gris, en el borde de las mangas también gris y en azul. Yo lo veo que viene pegado de la reja de la casa y ya en la puerta prácticamente es cuando saca una arma de fuego y lo que hicimos mi hermana y mi vecina y yo fue salir corriendo hacia el interior de la vivienda. Luego escuchamos que sonaron unos tiros. Cuando vuelvo a salir ya veo a mi esposo sangrando en la maca ya muerto. Las cosas sucedieron muy rápido. Todo fue en cuestión de segundos. Le preguntan si tiene algún tipo de amenaza. Ella dice que no tiene conocimiento. Ella, que si puede reconocer las armas o las características físicas de la persona que disparó, dice que sí, que él logra ver cuando sacan el arma de fuego y posteriormente le disparan a su esposo. Esta persona tiene estatura media, contactura delgada, el cual vestía un suéter de color negro con cuello de color gris y el borde de las mangas también grises y en azul. No sé qué acento tenía ya que no lo dijo nada a mi esposo. Le pregunta qué se dedica a su esposo. Dice que él era comerciante de víveres. Lo que hacía era comprar víveres aquí en Bellopar y los enviaba a Venezuela donde la misma, la mamá los comercializaba de allá. La mamá le traía dólares y aquí los cambiamos a pesos colombianos. En eso trabajaba mi esposo. Me preguntan si hay unos testigos. Dice que se encontraba la vecina de nombre Dorida. No sabe el nombre completo. Dice que vive en otro apartamento porque la casa donde yo vivo está dividida por dos apartamentos. También estaba mi hermana Cecilia Paz y mi hija menor de 10 años de edad. Mi vieja sí vio todo y vio a la persona que le quitó la vida a su papá. Le preguntan en clase de arma y dice que sacó un arma de fuego tipo pistola. Por esa razón corrimos. Los disparos fueron en ráfaga. Como en las películas. Le preguntan a qué metros de distancia. Dice que se encontraba muy cerca donde asesinaron a mi esposo. Indique si encuentra. Le dice que se reitera que describe la persona física y cómo andaba vestida. Le preguntan a qué hora o si estaba, indique cómo era el lugar donde, y los hechos y la hora. Dice que era de noche, pero estaba bastante iluminado por las luces del lugar. Le pregunta que no sabe más nada. Es por esto que la fiscalía sigue, hace los actos investigativos. Y realiza la entrevista al señor subteniente de la Policía Nacional, Michael Andrés Cárdenas Salazar. Que manifiesta lo siguiente en la investigación. En la hora antes mencionada, el día 4 de septiembre, siendo aproximadamente las 21 y 25. Se encontraba realizando labores de patrullaje en el sector del parque de los Algarroillos. Cuando es abordado por un ciudadano, el cual se desplaza en una motocicleta, el cual vestía suéter blanco, un mocho y un jean. El cual le manifiesta que él se encontraba en la trocha de San Fernando. Realizando su necesidad fisiológica, cuando se era un sujeto que se baja de una motocicleta con una arma en la mano. Se subió en un vehículo marca Toyota Corolla negro. Que él lo siguió más exactamente hasta el conjunto Cerrado Valparaíso. Él manifestó que se dirigía para el calle Informar inmediatamente. Cuando se alerta a las autoridades, a todas las unidades por vía radial. Las características de ese vehículo y el lugar donde habían ingresado. Y ahí se dirige el cuadrante número 4 y número 6. Y posteriormente, me desplazo al sitio antes mencionado, a apoyar los cuadrantes de la policía. Este manifiesta que la motocicleta de color negra marca NKD, sin más característica, fue donde se bajó la persona que presuntamente había cometido la conducta punible de homicidio. Le pregunto si este dijo la característica de la moto y del vehículo. Dice que por la poca iluminación no servó con claridad cómo estaban vestidos. Manifiesta que en ese lugar no hay cámaras, donde se bajó pues la persona en la moto. Y le preguntó si portaba una arma el sujeto que se bajó y se subió al vehículo. Y dice que sí. Él le vio una arma similar a una pistola con la característica de cañón largo. Dice que se alcanza a ver las placas del vehículo y dice que las placas terminan en 92. De inmediato nos fuimos acercando, realizando las respectivas cierres, cuando el subteniente Cárdenas informa que las personas sospechosas se dirigen en un vehículo marca Toyota Corolla color negro de placas terminadas 92, en donde ingresan al conjunto Valparaíso. Inmediatamente nos dirigimos al lugar indicado, ya que nos encontrábamos cerca. Al llegar, nos entrevistamos con el vigilante de turno preguntándole de quién es ese vehículo, en qué apartamento residen, informando que esas personas viven en la torre número 2, apartamento número 1104, dirigiéndonos al lugar y al llegar tocamos la puerta, abriéndonos una femenina, identificándose como María José Piñones Espinosa, observando a un sujeto que en la parte de adentro de la sala tenía una arma en la pretina del pantalón en la parte derecha, que al notar la presencia de la policía trata de tapársela con un suéter. Se identificó con el nombre de Andrés Enrique Pulgar Andrade. Inmediatamente se pide apoyo y otra persona que está en ese apartamento trata de esconder algo en una lavadora que se encontraba en la cocina, el cual se identifica como Kendervi Jesús Portillo Villasmil. Al verificar en la lavadora encontramos dos pistolas con sus proveedores y municiones, dos proveedores más por fuera con sus respectivas municiones y un silenciador. Y otra persona sentada en un sillón se identifica con el nombre de Fernando José Morales Cantillo. Asimismo se cerran seis celulares sobre una mesa que se encuentran en la sala, los cuales se le hace la respectiva incautación. Los procesados no se allanaron a los cargos. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.